Este 2024 febrero te regala un día más para celebrar y ganar con super astro autoriza con juegos bienvenidos al sorteo 68 42 estamos en cafeterito día para el martes 27 de febrero nos acompañan delegados de apostar y lotería del Risaralda que funcionen las baloteras compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos apostar su suerte facilísimo ya son más de 237 millones de pesos en premios adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo el ganador número 2 3 2 6 este es el resultado ganador el número 23 26 23 26 número ganador delegados es correcto es correcto consulta más resultados y los ecos de las loterías en el resultado punto com punto co